mis amigos queridos les saludo con gusto buenos días a todos ustedes y con muchísimo gusto en este jueves 3 de noviembre listos me reporto listo para llevar lo mejor de la información con muchísimo gusto a través por supuesto de nuestros canales y desde luego con mucho gusto para todos mis amigos en toda la frontera cruzando incluso a los eeuu en unos momentos más me conecto con usted en la doble x lo dejo con la introducción nos presentamos y vamos de lleno con mucho gusto después inventamos la aventura del amor llenaste mi vida y después de ti sin decirme adiós yo te digo a ti quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente con mi hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti quiero apagar en tus labios la mente mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti con el silencio de mi amor llenar de ti nada más amargo que saber que en tu piel hoy busco en la noche el solido de tu voz y donde te escondo Para llenarme de ti, llenarme de ti, llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la fe de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Informe 24, primera emisión Con Odilon García Informe 24, Tijuana, todo el día en la noticia Oración de la mañana Señor, en el silencio de este día que nace Vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor Ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno Ver a tus hijos detrás de las apariencias como los ves tú mismo Para así poder apreciar la bondad de cada uno Cierra mis oídos a toda murmuración Guarda mi lengua de toda maledicencia Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí Quiero ser tan bien intencionado y bueno Que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia Revísteme de tu bondad Señor Y haz que en este día yo te refleje Amén Amigos queridos, buenos días, les saludo con gusto Buenos días a todos mis amigos que en este momento se sintonizan con nosotros A través de la doble X Excelente día, con mucho gusto para todos ustedes Y cuidado con el viento que está presente en la región Con una disminución de la temperatura Está frío, así que bueno pues me parece importante Que en este momento usted se cuide Y bueno pues siga las recomendaciones de todos nosotros aquí Tenemos desde luego el clima, información, noticias, consejos Por supuesto queremos que la ciudad se construya Y esté cada vez mejor Yo creo que usted también quiere lo mismo Para esta nuestra hermosísima ciudad Tijuana Y su vecindad con nuestra ciudad de San Diego También por supuesto, por qué no decirlo así abiertamente Le comento brevemente que bueno pues la temperatura ambiente En este momento en la región Tijuana con San Diego Es de 11 grados centígrados Máxima tendremos 17 Yo ya le habría comentado que este posiblemente fuera el día más frío De toda la semana 17 grados centígrados El amanecer a las 7 de la mañana Aproximadamente Viento prácticamente hasta las 3 de la tarde Para que se prepare usted de acuerdo con el pronóstico Que acaba de cambiar hace un momento Se acaba de ajustar Así que tendremos esta condición De frío, viento Durante prácticamente toda la mañana Prácticamente hasta las 3 de la tarde Para este viernes 20 grados será la máxima 8 grados centígrados mínima en la mañana 9 grados el sábado mínima Máxima de 21 grados centígrados Domingo 10 grados centígrados mínima 20 la máxima El lunes Lluvia Confirmado Al 40 por ciento Con 19 la máxima Martes Lluvia Al 50 por ciento Confirmado Con 17 centígrados Máxima Miércoles A los 16 grados centígrados Máxima Jueves 18 Viernes 19 Sábado 18 grados centígrados Temperatura máxima Ahí está la información Con mucho gusto para usted Y saludo Como siempre También Con gran gusto A Julio Rodríguez Esta mañana De música Hermosa música Que nos despertó Muy buenos días Julio Hola que sal caballero Muy buenos días Buenos días A todos nuestros amigos De Mesa Informativa Hoy Hoy jueves 3 de noviembre Del año 2022 Mesa Informativa Donde usted está informado De 7 a 9 de la mañana De lunes a viernes A través de XCX 14 a 20 Amplitud modulada Recuerden Teléfono En cabina 664 686 36 70 664 686 36 70 Odilon García La voz de la noticia Ah y recuerden Que el COVID-19 Sigue presente Y todos Y todos A cuidarnos Muchísimas gracias Querido Julio Por la recomendación Totalmente de acuerdo Así que bueno Pues Le repito a usted Ah Lo prometido es deuda Julio El número De teléfono En cabina ¿Cuál es? Por supuesto Ah Sí Claro que sí 664 686 36 70 Escuchó muy bien 664 686 Ah y nuestro Whatsapp Para que usted mande Su mensaje de voz O de texto Fotografías y videos Al 663 200 56 49 663 200 56 49 Perfecto Gracias mi Julio En este momento Le digo a usted A mis amigos Están en San Diego Que su temperatura En este momento Es de 54 Fahrenheit Tendrán 62 Como temperatura máxima El aviso de frente frío Está Hoy pendiente Y presente La alerta De frente frío Que gravedad Es de este alerto De esta alerta Es de una Gravedad alta Amenaza significativo Para la vida Y la propiedad Sobre todo Para personas Que están En la interperie Así que hoy Precisamente La alerta De frío Está vigente A partir de anoche Hoy 3 De noviembre La madrugada El frente frío Número 7 Se desplaza Lentamente Sobre el noroeste De México Así que Va a estar Inter Interaccionando Con una Vaguada polar Originando Lluvias Chubascos Rachas de viento De hasta 60 Y 70 kilómetros Por hora Esta mañana Me decían En playas de Tijuana Se oye el mar Así como que ¡Pum! Si se cayera Hay una Especie como de Pared Pues sí Son las olas Que Obviamente El agua El mar Olas de Un metro Dos Pesan Bastante Y se escucha Con el sonido De el viento También Hasta terrorífico Si usted quiere Pero es la naturaleza Así es Es lo normal Nosotros estamos Acostumbrados A tener Una inercia Donde no pasa nada Pero La verdad Es que Estamos entrando Ya de lleno A este crudo invierno Donde se dice Que vamos a tener Muy bajas temperaturas Por lo pronto Hoy Lleva usted Su suéter Su chamarra Cúbrase Por favor Es importante Viernes Temperatura máxima A los 68 Hoy 62 Dije hace un momento Sábado 70 Fahrenheit Domingo 68 Máxima Lunes a los 66 Con lluvia Martes a los 62 Con lluvia Miércoles 61 Será la temperatura Máxima Frío Frío Y más frío Durante esta semana A partir de este día En adelante Así es de que Cuídese mucho Por favor Si hay probabilidad De algunas lluvias Chubascos Y ve usted Las nubecías traviesas Que ya le subí En la página De Facebook De Diario Tijuana Y Odilon García Dicho lo anterior Mi querido Julio El resumen De lo más sobresaliente Que ha acontecido En las últimas horas En la región La República Mexicana En el mundo Acompáñenos Lista Lista la información Y esta información Que tengo Es nada más Para usted Mesa informativa Presenta Resumen de noticias Bueno Con un retraso De una hora Apenas está Comenzando La conferencia En vivo En Palacio Nacional Del Presidente México Se está presentando La información Sobre el arresto De generadores De violencia Entre ellos Sujetos Que han sido Detenidos Por la Secretaría De la Secretaría De la Defensa De la Defensa Y que prácticamente Bueno Han sido Los causantes De balaceras Secuestros Y un sinfín De asuntos Relacionados Sobre todo Con la operación Del crimen Han organizado 30 detenidos Con una tensión Con una tensión rápida Por parte del Sistema Municipal De Parques Temáticos De Tijuana Se logró Confinar A las gallinas Gallos Pollos A las aves Que se encuentran En el Parque Morelos A fin de Contener La propagación De la gripe aviar AH5N1 Sí, pero no está controlado Digo, en el Parque Morelos Sí Ya tienes a todos Los animales aislados Pero en nuestra ciudad Aquí En Tijuana Hay mucha ave migratoria Y la parte Del río Y el alamar Abierto Abiertísimo Forma parte Pues de su hogar Ahí donde Habitan Por favor Aísle también A sus aves Tenga cuidado Con sus aves De corral Porque queremos Detener Esta infección Y su propagación Bueno, tenemos Un anuncio Cortesía De Juan Carlos Méndez Lo que se acuerda Usted Fue titular De Protección Civil Quien nos recuerda Y nos dice Yo le agradezco Mucho que esté al pendiente De usted y de mí No calentar La casa Con anafres No calentar La casa Con leña Tenga usted Cerca su mochila De emergencia Esto que le estoy diciendo Deteniendo El informe De noticias El reporte De las noticias Sobresalientes El resumen Nos puede salvar Nos puede salvar La vida La Fiscalía General De la República A través de la Fiscalía Especializada En el Control Regional La FECOR En la Delegación En la Delegación Baja California Pero muy sencilla De utilizar Es como si fuera Un vehículo Del tamaño De un vehículo Pero hace hoyos En la pared En el subsuelo Para poder generar Precisamente Estos Narcotúneles Bueno, usted va a decir No, ha de costar Carísima No, no cuesta Tan cara Digo, para la inversión De estas personas Menos de 100 mil dólares Es lo que cuesta Esta máquina De segunda mano Hasta 30 mil dólares Para la realización De las excavaciones Clandestinas No, y cualquiera Lo puede comprar Julio Aquí no hay restricción Voy a hacer un hoyo Voy a hacer una mina Voy a hacer un pozo Voy a hacer lo que usted guste Es una máquina Que funciona a gasolina Y que a mí me llamó Me llamó la atención Ahí en YouTube En la página De periodista Odilon García Ahí tiene usted la imagen Parece como si estuviera Vendiendo la máquina No, pero es que Es interesante Oye, ¿quién hizo esto? ¿Cómo lo hicieron? Se imagina usted Varios hombres Ahí cavando No, pues son máquinas La gobernadora De Baja California Marina de Pilar Avila Olmeda Señaló que a través De los avances De la ejecución De las obras Del programa Respira La administración De los avances Citas y credenciales De los avances 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 Un nombre de los avances Un nombre fue ejecutado De los avances Una unidad de los avances De los avances De los avances De los avances Personales De los avances 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 Pero los industriales Comprando lo nuestro Para que así Usted aporte Al empleo Y además Se beneficie De los descuentos Que le estará ofreciendo El comercio organizado De Tijuana Bueno Y de más información La jornada Precisa Que la Reserva Federal De Estados Unidos Aumentó Este miércoles Por cuarta ocasión Consecutiva La tasa de interés En tres cuartos De punto porcentual En medio de la peor inflación En cuatro décadas Bueno Dice Infobae Putin Dio marcha atrás Y Rusia Volvió al acuerdo Para permitir La exploración Perdón La exportación De granos Desde Ucrania Ha renunciado Este miércoles El presidente De Turquía Recep Tayyip Erdogan Anunció precisamente Esta importante Marcha atrás Y Rusia Volvió al acuerdo Para permitir La exportación De granos Lo cual Permitiría Para el mundo Frenar un poquito Esta inercia Del incremento Del incremento En los precios Derivado De esta condición No No Y lo digo Con todas Sus letras Porque luego Ya es pretexto No No Pues ves que Todo está bien caro Hombre No No Ya Ya se autorizó Así que vamos a esperar Que tengamos la oportunidad Entonces de recibir Productos A mejores precios Y ya no es un pretexto Porque ese es el tema De hecho hasta México Lo utilizamos Pues no hay granos Hombre Pues ves que nosotros Importamos El arroz Por ejemplo Y demás Ya no hay pretexto A todos los que se quejan Continúen quejándose Pero costará Ocho La verificación De la cuenta Por mes En Twitter Ocho Dólares No Ocho Pesos Respondió En un musk Ante el descontento De los usuarios El primero de noviembre El nuevo dueño De la red social Anunció por medio De tweets Esta medida Pues es suya Ya la compró Puede hacer lo que quiera Facebook Dijo Facebook Es un medio Gratuito Y así seguirá siendo Si claro Y hay operaciones Comerciales Que bueno Pero Musk Dijo Si quieren verificar Sus cuentas Lo cual implica Además tener otros servicios Les va a costar Ocho dólares Lo cual es un dineral Número de cuentas Que tiene Twitter Ahora te le voy a decir Cuántas son Y finalmente Finalmente Allá en Sonora La Guardia Nacional Y aduanas de México Detuvieron a una persona Con más de Siete millones De pesos Pero en cheques Un tema Sumamente raro Fíjense Muchos de estos Cheques son Cobrables Incluso en los Estados Unidos Le voy a hablar A usted De este gran Fraude Que implica Vamos la operación De las autoridades Allá Precisamente En San Luis Río Colorado Mesa informativa Presentó Resumen de noticias Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David Hoy por ser Tu cumpleaños Te has cantado A ti Despierta Mi bien Despierta Le mandamos Muchas felicitaciones De parte de todo el equipo Julio le manda Besos a los señores Yo abrazo No, no es cierto A todos Pues total Somos hermanos Todos aquí en este mundo Yo siempre lo incluyo ¿No? Julio, oye Pues yo aquí estoy aquí trabajando Yo que no tengo nada que ver Con este punto No, le mandamos Todas nuestras felicitaciones Todo nuestro cariño Hablando en serio Estamos de buen humor siempre A Martín San Martín De Porres Hoy lo recordamos A Silvia A Silvio Rodríguez Le mandamos un abrazo Un gran amigo Sigue cantando todavía Silvio Huberto Patrono de los cazadores Engracia Germán Vidal A todos ustedes Queridos amigos Muchísimas felicidades Silvia Silvio Es un hermoso nombre De Silvia Tiene una bella sonoridad Suena a selva Suena a flor Suena a pajarillo Y es entre las tres cosas Y es entre las tres cosas a la vez Evoca la frondosidad La plenitud de vida Y el misterio de la selva La belleza de la flor Y la alegría Así como la libertad De el pajarillo Muchas felicidades Queridos amigos Silvio Y Silvia Hoy Precisamente En este es su día Todos con gusto Mi placer Felicitarte El día que naciste Nacieron todas las mujeres Y la vida del bautismo Cantaron los ruiseñores Bueno y le mandamos un saludo muy cordial A la tía Angelina A Ramón Castorena Que hoy nos participa y nos dice Hoy celebramos el cumpleaños 105 De nuestra querida tía Angelina La voy a ir a felicitar Bella nuestra matriarca Castorena La fiesta grande La vamos a preparar En su próximo 110 cumpleaños Muchas felicidades Y ahí se ve Nuestro amigo Ramón Castorena Con ella Pues luciendo feliz Contenta Con una sonrisa fuerte Dios le ha concedido 105 años Impresionante la verdad Es la prueba cuando uno Tiene un buen carácter Cuando uno Pues va dejando De su paso Bondades Y grandes hijos Nietos Sobrinos En fin Te mandamos un abrazo Ramón Por tener A La tía Angelina Que yo considero Que también es mi tía Tía de todos Aquí en esta ciudad de Tijuana Muchísimas felicidades Bueno y ahora Con muchísimo gusto Vamos ¿A qué vamos? Al paso de la humanidad A través de la historia Con mucho gusto Estimado Julio 3 de noviembre De 1592 Se funda la villa De San Luis Mexic Hoy San Luis Potosí Capital de este mismo estado Fue un centro minero Novo hispano De importancia La verdad Es que Si usted tiene la oportunidad Visite San Luis Potosí Es una serie De contrastes Usted Si va al centro Dice Pues esta ciudad Está bien Muy vieja Muy muy vieja Que calles tan chiquitas Apenas Donde cabía un caballo Y ya con eso Porque no pensaban En grande Pensaron en ese momento Y si crece la ciudad No Aquí estamos Muy contentos Con los habitantes Que tenemos Y punto Pero usted Podría quedarse Con esa impresión Si no va A la nueva San Luis Potosí Con edificios Con calles grandes Con la presencia Importante De una ciudad pujante Y se quedará usted Con esos dos Esas dos visiones De San Luis Potosí A propósito De que hoy Bueno pues Fue Fundada La villa De San Luis De Mextiquic 1592 Si usted No toma un vehículo O le dice a alguien Échame una Aquí un recorridillo Por los alrededores ¿No? Y se va usted A las huastecas potosinas Y se encuentra usted Con una belleza Impresionante Una zona Selvática De lluvia La presencia De la naturaleza Es impresionante Algunos micos Algunos Monos Que aún frecuentan Precisamente Las cascadas de micos Yo le recomiendo Ampliamente Este estado Que además Es un estado central Se comunica fácilmente Con León Guanajuato Se comunica fácilmente Con Hasta con Puebla Toma usted su vehículo Ahí está usted En la Ciudad de México Ni se diga Tamaulipas Claro Por supuesto Con Sinaloa Ya tiene una carretera Para llegar Sin demora Hacia este estado Es un privilegio La verdad San Luis Potosí Les mando un saludo A todos mis amigos Al barrio de San Miguelito Donde el águila voló Y su estampa dibujó En el lienzo nacional Claro que sí Y en 1792 En la Nueva Galicia Actual estado de Jalisco Se funda la Real Universidad De Guadalajara Decirle a usted Que en 1973 Día como este Muere Arturo de Córdoba Actor de la época de oro Del cine mexicano El 3 de noviembre Se celebra el día mundial Del sándwich Una de las fechas Más sabrosas Del calendario Que es el sándwich Es uno de los platos Más populares y variados Que existen a nivel mundial Un poco de historia Sobre el día mundial Del sándwich Y la historia De este plato Es un poco curiosa Porque se remonta Al siglo XVIII Específicamente En la fecha de nacimiento Del inglés John Montagu El conde de sándwich También allá El cuarto Se cuenta Que este hombre Era un fiero aficionado A las partidas De cartas Pero también A la buena cocina Así que para evitar Ensuciarse los naipes Envolvía la carne En dos rebanadas De pan Dando origen así Al plato Que hoy conocemos Como el sándwich Los niños Le dicen Chanwis Pero bueno Ahí tiene usted Es en relación Precisamente Al apellido De este personaje Hoy celebramos 3 de noviembre El día mundial Del sándwich Eso voy a desayunar Hoy Más al rato Sí Pero apenas Estamos comenzando En este espacio Informativo Bueno Mientras estoy con usted Ahorita dije Como el presidente De México Le gusta mucho Decir este Este Vamos a tratar De comunicarnos A España Con la alcaldesa Que allá se encuentra Y vamos pues A hablar allá De lo que está haciendo Por Tijuana Y pues Nada Que son las 7 con 31 Y vengo a una pausa XCWX 1420 Amplitud Modulada 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 El florido Abarrotes y carnes Que barato Limón mexicano 21.90 el kilo Pierna y muslo de pollo 19.90 el kilo Variedad de veladoras 22.90 Vigencia Al 13 de noviembre En la Cámara de Diputados Legislamos en beneficio De nuestro país Acatamos la constitución política Para construir leyes Acordes a la realidad nacional Las diputadas y los diputados Trabajamos con respeto A la diversidad Y el diálogo Para el desarrollo De oportunidades En cada rincón Del país Porque México Eres tú Legislamos para Todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la paridad La inclusión y la diversidad La inclusión y la diversidad Esta semana en la hora nacional Platicaremos con el ganador de 5 premios Oscar Alejandro González Iñárritu Ya viene el Festival Internacional del Globo en León Les vamos a dar todos los detalles Te vas a practicar una ortodoncia Te decimos todo lo que hay que saber En la música La banda El Record Tomo sus amigos Fernanda Tapia Sergio Bonilla Los esperamos en la hora nacional Esta es una producción de RTC De la Secretaría de Gobernación Gobierno de México Funerales San Gabriel En apoyo a tu economía familiar Te ofrece dos planes funerarios De previsión completos Por 150 pesos semanales Este es el momento para proteger tu patrimonio Funerales San Gabriel Cuenta con instalaciones en fundadores Insurgentes Mariano Matamoros y Rosarito Así como crematorio propio Funerales San Gabriel Una funeraria cerca de ti Siempre Llámanos 664-684-9621 Ser verde no es estar a la moda Como muchos piensan Hoy ser verde está siendo un estilo de vida Para miles de personas Porque a ti como a nosotros Nos preocupa el cambio climático El cuidado del agua De los bosques Y el bienestar animal Y aunque nos sigan criticando Seguiremos trabajando Porque hasta ahora El 90% de las propuestas medioambientales Y por los animales Son del verde Es momento de gritar fuerte Y con mucho orgullo Yo quiero un México más verde Partido verde Vigésima Feria Internacional Del Libro Jurídico Del Poder Judicial De la Federación Visítala en el edificio sede Del Poder Judicial De la Federación En San Lázaro O entra al sitio virtual Y participa desde cualquier lugar Donde te encuentres Del 14 al 18 de noviembre Asiste a presentaciones De libros Conferencias Y actividades culturales Conoce las novedades literarias De más de 50 editoriales Regístrate en www.scjn.gov.mx Consejo de la Judicatura Federal El Poder de la Justicia Ven a ver con los expertos En Visión Ángeles Somos especialistas En Caso LASIK Un procedimiento De alta tecnología Que puede liberarte De la miopía Hipermetropía O astigmatismo Y si lo que quieres Es recuperar tu visión cercana Recuerda que solo compres VILASIK de Visión Ángeles Podrás decir De cerca bien De lejos bien Y con los dos ojos Ven a Visión Ángeles Y ya verás 635 1841 USA 619 869 9988 Doctor Mario Vergara Y expertos oftalmólogos Solo en Hospital Ángeles Tijuana XCWX 1420 Amplitud Modulada 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 Comuníquese con nosotros Teléfono en cabina 664 686 36 36 70 686 36 7 0 Hay nuestro Whatsapp Para que usted Mande Su mensaje De voz Creo que estamos listos 10 videos Al 663 2 La voz de la noticia A través de la señal De XCWX 1420 Amplitud Modulada Desde la ciudad Fronteriza De Tijuana Baja California México Bueno son las 7 de la mañana Con 35 minutos Ahorita ya estamos conectando el cable Para cruzar el Atlántico Y podernos conectar allá precisamente a España Fíjese que la verdad yo he estado en algunas ocasiones por allá En algunos países europeos Y hasta el momento Le voy a ser sincero No se me antoja España Digo Que raro Que raro Porque Habiendo nacido en Puebla Con edificios coloniales De construcción Española Claro por supuesto Pero mi contacto Ha sido más con edificios De construcción francesa Acuérdese que Se abrió esta posibilidad Para este país Cuando Porfirio Díaz Cuando la conquista En fin Tenemos una historia muy ligada Con los países europeos Pero en unos momentos más Estaremos levantando ya la antena Para podernos comunicar Así que bueno Creo que ya estamos listos Veamos Dice que ya Ya me comenta que ya Voy a ver No hay problema Digo la verdad Es que Para hacer este tipo de comunicación Vamos a ver si tenemos listo Ya la llama Ahí está Ya la escucho A ver vamos Alcaldesa Si nos escucha Buenos días Hola muy buenos días Bueno allá tardes Por supuesto Efectivamente Muchas gracias Este por este espacio Parece como si la tuviéramos Aquí inmediatamente Con nosotros Que maravilla La tecnología Efectivamente Y nuestro corazón Siempre está con Tijuana Llegamos ayer Estamos hoy Y nos vamos mañana Porque a la ciudad No se puede dejar Tanto tiempo Eso es una cosa impresionante Porque hay que decirle a la población Que hay una cuestión Que se llama jet lag En la cual uno llega a Europa Y de pronto Oye pues esta es la hora Ahorita estaría trabajando Pero para allá Ya casi termina el día Entonces La biología es compleja ¿A qué viajó Tijuana? Porque viaja Tijuana Ya con la alcaldesa A España Bueno Vinimos a la designación Por parte de Valencia Del World Design Capital Y vamos a hacer En el 2024 La capital mundial Del diseño Es la primera vez Odilon Que se recibe Esta estafeta En Tijuana Y es la primera vez En la historia De este Certamen de diseño Que se recibe En dos países Tijuana San Diego Y eso nos traerá Una derrama económica A Tijuana Y a San Diego Correspondiente En millones de dólares Ya nosotros hablábamos Sobre la presencia De Tijuana en el mundo ¿Cómo la reciben allá Alcaldesa? Porque digo la verdad Para nosotros Como mexicanos Como tijuanenses El estar en Europa Para ellos es Wow ¿Cómo la recibieron allá? Efectivamente En un par de horas Recibiré de manos Del presidente municipal De aquí De esta ciudad de Valencia La estafeta Y me creerás Este Odilon Que habiendo Ensalada César aquí En esta ciudad No se sabía Que era de Tijuana Entonces la oportunidad Claro La oportunidad De que se sepa Que somos en Tijuana Que hay en Tijuana Y que vamos a hacer En materia de infraestructura Pues nos posiciona Mundialmente Como una ciudad Que tiene mucho que ofrecer Mucho que ofertar Y no solo Narcotráfico Y violencia Que ese es el punto Medular y fundamental El promocionarnos Como una ciudad Competitiva Y que Yo me imagino Que allá los españoles Pero ¿Cómo? Es que se ha creado Vaya en Tijuana Claro, por supuesto La ensalada Es nuestra A nivel mundial La alcaldesa Efectivamente Y por citar un ejemplo Para que los tijuaneses Entiendan A qué vinimos Bueno Los campos Felicios Ahí fueron Fueron la inspiración Del presidente Porfirio Díaz Para el paseo Reforma De su descripción El paseo Reforma Se hizo de esa manera Y creo que esto Nos da una oportunidad De ver cómo están Las infraestructuras Del primer mundo Y claro No vamos a hacer El primer mundo De un día para otro Y los ciudadanos Se reirán en este momento Pero vamos avanzando Poco a poco Por eso venimos A trabajar Solo tres días La ciudad no se abandona Y como somos amantes De la transparencia Te comento Odilon Que mi equipo A excepción de dos personas Que no soy yo Vienen con sus propios recursos Porque somos De la cuarta transformación Y no gastamos de más Claro En este programa Nosotros ayer Abordamos ampliamente La necesidad de crecer Y tener una visión Amplia Yo decía ¿Cuál monumento Tenemos hoy aquí? ¿Qué rotonda Grande tenemos? De hecho Pues el monumento A la revolución Es una copia De el Arc de Tumf Allá en París El Arco del Triunfo Y así Básicamente Hoy es un punto De atracción Que permite No solamente Jalar turismo Sino también crecer Así que Me parece muy importante Ahí hay que Traer toda la inversión Que sea posible Alcaldesa Usted es muy buena Para convencer a la gente Entonces Ahí nos quedamos A eso venimos El World Design Capital Es un punto de encuentro Donde podemos imaginar Una ciudad mejor A partir del diseño Que se conozca El pasaje Rodríguez Que lo Hagamos más bonito La avenida Revolución Que traigamos el turismo A partir de las cosas Que valen la pena En nuestra ciudad ¿Qué novedades va a haber? Bueno Vamos a hablar también Del parque Esperanto Esperanto Que va a inaugurar La gobernadora El año que viene El del cerro De las abejas De su servidora Y así Dejando semillitas Para que sea El dos mil veinticuatro Tijuana La mejor referencia De capital Del diseño del mundo Yo le agradezco mucho Alcaldesa Y la verdad es que Aprecio mucho Todo el esfuerzo que hace Y los pantalones Bien puestos que tiene Por eso la critican En un momento determinado Y dar la cara Y decir Sí, aquí estoy Yo soy Yo dije Yo lo hice Así es lo que necesitamos Aquí Un líder así Le mando un abrazote Muchas gracias Gracias Odilon Y nuevamente Mis tijuanenses Muchísimas gracias Cada quien pagó Sus vuelos Su hospedaje Etcétera ¿Por qué? Porque no le vamos a quitar A Tijuana Le tenemos que dar Odilon Muchísimas gracias Bueno, gracias alcaldesa Yole, viva la gracia Hasta luego Gracias Bendiciones Bendiciones hasta España Para nuestra alcaldesa Mire En temas de carácter político Si usted hace ¿Por qué hace? Y si no hace No, pues ¿por qué no hace, hombre? Si teniendo tantas cosas Pero la verdad Yo ayer hice un ejercicio Sin querer Fíjese Coincidimos con la población Respecto a la visión Que tenemos hoy Para la construcción De una ciudad mejor No podemos comenzar Vamos Con esfuerzos aislados Cuando no tenemos Siquiera las bases Hoy tenemos un Impresionante Analfabetismo Fíjese Analfabetismo De los sentimientos Y del control De las emociones A ver Le pregunto ¿Nos enseñaron En la primaria A controlar Nuestras emociones? No O sea Somos un cúmulo Que puede estallar En cualquier momento Y agredir Yo le decía A un muy buen amigo Que conocí Un amigo Cipriano Nacido aquí En la ciudad de Tijuana Esta vez Que hubo una manifestación Este fin de semana Yo salía de la manifestación Me lo encontré Íbamos caminando Y le dije Yo hasta el momento No conozco Una sola persona Que cuando usted Le insulta Le dice hasta De lo que se va a morir Lo amenaza Le grita Le dice Todo lo peor Que usted Quiera Diga Oye si es cierto No he resuelto El problema Del bache De aquella calle No Ahorita lo voy a resolver Gracias por decirme Lo que me acaban de decir Creo que no Se generan Odios Se generan Circunstancias Negativas Todavía una persona Se atrevía a decirme Bueno y a qué fue La alcaldesa A ver por qué Nos conquistaron Oiga supérelo Eso ya pasó Hace muchos años Es como si hoy Culpara a mi madre No es que mi mamá Un día no me dio Mi chocomil Oye espérate Y gracias a eso Pues no Pues yo hubiera crecido Un centímetro más Es perder el tiempo Es ocio Es hoy Qué podamos hacer Hoy Dónde podemos invertir Qué podemos construir Tengo la oportunidad De platicar recientemente Con David Saúl Guaquil Uno de los empresarios Que más edificios Construye Le dije Hoy ya tienes Competencia David Y hay más personas Construye Qué bueno Qué bueno Que tenga competencia Quiero ver a la ciudad Mejor que Nueva York Claro Quiero que metamos Todos en infraestructura Quiero que tengamos Todos Empleo Quiero que tengamos Todos Negocios Que los medios De comunicación Se unan Que haya publicidad Para los medios Oiga ¿A quién no le interesa eso? Pues nada más Que usted esté loco Se dé un balazo En la pata Yo no quiero caminar Pum Ya Se acabó todo Tenemos un analfabetismo Respecto a nuestra educación Y nuestras capacidades Para crecimiento Que tenemos que combatirlo Todos los días Lo tratamos de hacer Tengo dos llamadas telefónicas ¿Cuál llegó primero? La Ok Esta es la del celular Me dice Julio Con mucho gusto A sus órdenes Muy buenos días Muy buenos días Licenciado Dilón García Habla Eva Flores Para pues saludarlo Y pues este Y pues felicitarlo Por el enlace Que tuvo con Nuestra presidenta Municipal ¿Verdad? Quien Muy puntualmente Este Pues nos dice A qué fue Y eso Pues es un mérito ¿Verdad? Para nuestra ciudad Y pues para nuestro México Y qué bueno Que ya viene de regreso Y este Pues aquí la estamos esperando Y queremos Seguir viendo Su trabajo Y que yo no Demerito Ni a la mujer Ni al hombre Licenciado Claro Porque todos tenemos La misma capacidad Y este Y creo que Hará cambios Como todos Unos hacen De una manera Otros de otra Pero todos hacen Pero sí quisiera Enfocar mucho Que ellas Sí se deben esforzar Un poquito más Para que No me las demeriten Porque No me gusta Escuchar Comentarios negativos Licenciado Dejémoslas trabajar Dejémoslas trabajar Y entonces Este La felicito A nuestra presidenta Y acá la esperamos Con mucho gusto Y pues estamos A la orden Para seguir Haciendo más grande Nuestra ciudad Con muchos servicios Y atenciones Para la comunidad Muchísimas gracias Licenciado Bendiciones Gracias Eva Gracias Muy buenos días Bueno Eva Me da la oportunidad De pensar Efectivamente En decir Dejémoslas trabajar Un eslogan Julio Dejémoslas trabajar Y esperemos ver Los resultados Ese es el punto ¿Verdad? Ese es el punto Claro O sea Vamos a decir Sí Perfecto Ya estás allá Qué bueno Y ahora ¿Cuál es el resultado? Ah pues mira Aquí está esta comitiva Aquí está este grupo De inversores Aquí está este grupo De personas Aquí está esto nuevo Acá está mi visión La visión que se tiene Cuando usted viaja A otros lugares Como Vamos la madre patria Como le hemos dicho En muchas ocasiones Que es España ¿Verdad? La madre patria Si se le ha llamado En un momento determinado Para aquellos que tenemos Usted Por su sangre Corre sangre española Claro Por supuesto Somos una mezcla Usted no puede decir No yo no Yo soy Netamente No hay Hoy Actualmente Un indígena puro No hay una etnia pura Estos nunca jamás tuvieron Porque el ser humano Es así El ser humano Se va mezclando Paulatinamente Así es de que Yo hago un énfasis Con lo que dice Eva Flores Dejémosles trabajar Y esperemos Los resultados Esperemos Verlos Muy pronto Esa es la evaluación Ese es el punto Medular Vamos a la línea telefónica Nuevamente A sus órdenes Buenos días Buenos días Hola Amparo Bienvenida Gracias Pues que bueno Todo lo que dice usted Y lo que dice Eva Es maravilloso No pero se equivocó En algo Eva Porque dijo Todos tenemos La misma capacidad Y no es cierto Bueno No Las mujeres Tienen mayor capacidad Que nosotros La mujer Tiene un Conducto Que comunica Los dos hemisferios Más grande Que en el cerebro Del hombre Y ese le da La capacidad comunicativa Digo no todos ¿Verdad? Pues yo creo que Yo les copié Esa le da La capacidad comunicativa El hecho de poder Manejar varios asuntos Al mismo tiempo Y también El tema de la intuición Así que Una mujer Está muy bien dotada Además tiene la capacidad De generar vida Le escucho Amparo La intuición Es maravillosa En la mujer Pues miren Quiero hablar A los jóvenes También a los adultos Pero más a los jóvenes Que hoy en día Como les han Les hemos metido De una forma De una forma o de otra La perfección Y ningún ser humano Es perfecto Ninguno Por más intelectual Por más No es perfecto Y tanto se la creen Más imperfecto Porque Pues como su cuerpo Se desborda De una manera Anormal Pues eso hace Que no se vea Preciosa Como Como es Como nació Y luego Y luego también En su trabajo Hoy en día Me Me angustia No me desespera Me angustia Como ser humano Ver como En muchas partes De la ciudad Están los letreros De instituciones Hasta muy reconocidas Se solicitan empleados Se solicitan Se solicita Este Se solicita El otro Y cada vez Que uno Visita Esas tiendas Esos lugares Tiene nuevos Empleados Eso quiere decir Una Que no les pagan Lo justo A cada empleado Dos Que el El joven De ahora No es responsable De su trabajo Como antes Que se levantaba Y cumplía Y llegaba la hora Y ni siquiera Tenían donde Necesitar La llegada Ni la salir Pero Eran responsables Y hoy Eso Es preocupante Ver Que los jóvenes Están dejando De trabajar Por Por el Bajo sueldo Que tienen Y por la Inresponsabilidad También De que no se Encuentren Consigo mismo No tienen Una esperanza No tienen Paciencia No tienen No quieren Trabajar Así A echarle Las ocho Horas De trabajo No han Aprendido A amar Siquiera Uno Sorprendido De ver Cómo Cómo tratan A los demás Especialmente A los ancianos No se conocen A sí mismos No tienen Ilusiones Y no hay Vida Sin esperanza No hay Vida Sin esperanza Es algo Que tenemos Que Tener Muy Presente Si no Estamos Ocupados En Lo que Nos gusta Hacer Pues Estamos Agonizando Aquí en este mundo Pues yo Agradezco Muchísimo Como siempre La participación En la calidad Pensante De nuestra Amparo Muchas gracias Le mando Un abrazote Y como siempre Esta es su casa Siempre bienvenida Muy bien Pues ahí voy Mañana Pasaba mañana Claro Bienvenida Por supuesto Con muchísimo gusto Yo les bendiga Los amo Gracias Igualmente Nosotros a usted Sandra Álvarez Está en la línea Telefónica Con gusto Buenos días Sandrita Buenos días Para ti Para Doña Faro Para todos los medios De comunicación Y para nuestro Presidente de México Muchas gracias Este Gracias A un señor Que siempre Nos motiva Cada mañana Con sus palabras De su corazón Quería compartir algo No se me cortó La línea No estoy escuchando Perfectamente Adelante Nada más que Me callo Para poner atención Yo he escuchado A propósito de lo que Dices Sandra Déjame hacer un comentario He escuchado Algunos comunicadores Que están hablando Las personas Y ellos se entometen Ajá No sí Claro No pues Ah sí Ah cómo no Sí la conocía Oye no te dejan hablar Entonces digo yo No dejo hablar Cuando yo hablo Pero cuando alguien Está hablando Ya me callo Sí Entonces en mi prima tienda Trabajaban una estética Atrás de Canal 12 A espaldas de Canal 12 Por eso No puedo hablar Porque en mi frente Estaban Unas tiendas Famosas Y ella Y ella Como la convenció Dijo Dijo Súbete Yo te voy a dar Para el pasaje Para el niño Y te voy a dar Para el colegio Y me dijo Yo no puedo decir Porque yo trabajo Siempre he trabajado Con mi hijo Y tú me conmigo También trabajando En la estética Y siempre he estado Trabajando Yo no te puedo decir Y entonces Él Se dio cuenta Que era un hombre Que consumía cristal Usaba Usaba drogas El papá El hijo La mató La ruptura De gasolina Bajando La rampa De Canal 12 Incluso Incluso Yo te mandé Yo te Yo te Hice Llamada Aquí en la radio Contigo Para que tuvieras Peñimiento Porque un hombre Adicto A mi prima La mató La quemó Y ella estuvo En el estado De coma Como dos meses Y medio A mi la corroja En la vía rápida Y ella Al tiempo De ella De 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 Dijo Dijo Yo no quiero Nada conmigo Él traía gasolina En una cosa De plástico Y todavía se batalló O sea que Con un encendedor Un cerichazo Le prendió fuego Y ella salió Y Y se Y tragó Trago Este fuego Y se le quemaron Todo Todo De su De su cuerpo Lo que le pertenece A uno ¿Verdad? Todos Los aparatos Correntos Y ella Pues Este Hizo justicia Y el hombre Está en la prisión Y le dieron 50 años Gracias a Dios Hizo justicia Y dejó Y dejó Un amoso Hijo O sea Lo que Mi prima Nos dejó Un sobrino Tan lindo Sebastián Se llama Él El niño El niño No tiene No tiene Ya sus papás O sea Sus papás Están a cárcel Y mi prima Jamás ya Mi sobrino Va a Este A mirar A su mamá Y sabemos Que solamente Algún día Cuando nos vayamos De este mundo Nos tenemos Nos vamos a reunir Junto con ella Con que ella Quiere ver Una buena mujer Trabajadora Un hombre La que la mató Si lo sé Y lo recuerdo Muy bien Es un tema Donde a esta persona Incluso le dieron Una sentencia No recuerdo Si 50 años ¿Te acuerdas De la sentencia Sandra? Si 50 años 50 verdad Si se hizo justicia Porque Este Por parte De ellos Por ellos Pertenecen al Rubí Y tienen una No voy a decir El nombre Bienes de familia Y los bienes de Tú sabes Aunque en familia Que son preparados Eso siempre Alguien mal En la familia Entonces Le vine De una distribuidora De agua Famosa No puede decir nombres Y quiso comprar Con dinero Pues a los jueces Y eso Y mis primas Y le hicieron justicia Gracias a Dios ¿Cómo se llamaba Tu prima? Keira Marisela González Keira, ¿verdad? Ajá Keira Marisela González De hecho Está en Facebook Todos somos Keira Incluso te mandé Una foto De ella De ella Nada más que Yo me acuerdo Porque Yo me acuerdo La última vez ¿Sabes qué? Fíjate Parece que Todo se acomoda La última vez Hoy En la casa De una Sobruna mía De Rubí Y me dijo Oye Estaban hablando Porque si iban ahí Estaban a las maletas Porque si iban a ir Al día siguiente A un concierto Al cenar Al Valle de Guadalupe Y entonces Me dijo Sandra me dijo Fíjate Porque van a tener las pizzas Dijo Porque Nos vamos a ir Por la noche Porque yo iba a cuidar A tu hijo de ella Y unos sobrinos míos Y ya me dijo Yo digo Sandra las pizzas Soy yo Sandra Soy yo Keira Y ese día Como que Estaba despidiendo De nosotros De una pasión Y bien emocionada Porque hubiera Concierto Y en el concierto ¿Sabes qué dijo? Es que George O sea Es que George Me quiere matar Me quiere matar ¿Qué? Y le dije Sati Todavía hay un video De eso Y dijo Cállate Estamos Intentando bien a gusto Y me va a matar Le dice Pero yo me voy a ir O sea Fíjate Cómo presenta uno La muerte Y era la última vez Al día siguiente A su hijo La mató Bueno Yo no sé Por qué han ocurrido Tantas tragedias Alrededor de De tu familia Sandra Pero yo Yo entiendo Que debe haber Alguna enseñanza Aquí importante Yo con mucho gusto Le voy a dar Seguimiento A todo este tipo De temas Y Te mandamos Nuestro aprecio Desde luego Y qué bueno Que no guardas rencor Pero sí Desde luego Es importante Que se haga justicia Sobre todo En estas últimos En mis sobrinas Incluso yo Yo platicé Con Katy Me dijo Katy Que Dijo Tenemos que dar Un licenciado Yo voy a tener Que dar un licenciado Porque él quiere Pelar O sea Quiere Y quiere salir Antes de tiempo Son mis hermanas Le dice Aquí tenemos dolor Pero sabes Es que Mi hermana No perdona Que te pague Con el quiso Pero yo De mi corazón Yo lo perdono Y que Dios Es el que tiene Que juzgarlo Yo no Dios Yo le dejo Todo el mano De Dios Y yo lo perdono De mi corazón Lo perdono A ese hombre Pero dejó Un gran dolor A nuestra familia Solamente Si me regalas Nada más Para recordar Esto fue En octubre Cuando lo atacó Su ex pareja Pero no No recuerdo Si fue el año pasado O antepasado No El de Keira Fue hace cuatro años Hace cuatro años Ajá Pero él fue en 2019 Y el de mi sobrina Ya va a ser Un año Sí Lo estaba confundiendo Entonces con los dos Ok Bueno Te agradezco muchísimo Gracias 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 Y la verdad es que Sí Este tipo de historias Son verdaderamente Impactantes Yo recuerdo perfectamente Bien el tema de Keira Una joven mujer Hermosa La verdad Decirle a usted Que Uno no se puede explicar Cómo es posible Que Una persona Algún sujeto En plena En su Tope máximo De su edad Es decir Estando En su mejor momento Eso quiero decir Keira Maricera González Fuera atacada Precisamente Por esta Este sujeto Quien le roció Precisamente gasolina Y después le prendió fuego Aunque estuvo luchando Como yo le dije a usted O le he dicho En múltiples ocasiones No No tenemos Un Cuarto para quemados Y mucha gente Pues me escucha Pues sí Tenemos Hasta que le pasa a alguien Algo de esta naturaleza Se da cuenta Que pues Te quemaste Y te moriste Que Que no es posible Que te salven la vida El sitio más cercano Está en Obregón Ahí sí tienen Cuarto para quemados O si usted tiene recursos Y puede cruzar Y tiene su pasaporte En fin Puede cruzar también A Estados Unidos A que lo atiendan A UCSD Verdad Con Tratamientos que son Estratosféricos Carísimos Así que bueno Pues Ahí queda La verdad es que Me impacta mucho Las historias Que tiene Pareciera que no existen Pareciera que fueran Irreales Sin embargo Soy testigo De que sí Sí existen Sí son reales Pero alguien en Cruz Roja Me decía Dos meses en Cruz Roja Pues en el hospital De Cruz Roja Siendo atendida Y dos meses de agonía Porque cuando usted Se quema Usted sabe muy bien En quemadas pequeñas De los dedos Usted siente un dolor Un ardor Impresionante Y las quemaduras De tercer grado Le tienen que inyectar Morfina Para que así Vamos sin La capacidad De poder Identificar el dolor Usted pueda salir adelante Bueno ahí está Un tema bastante Complejo Yo por eso Precisamente Creo que encontraste Los temas de ciudad Los temas de crecimiento De sociedad Son muy importantes Ya le decía Pues esta persona Que atenta Contra esta mujer La otra persona Que atenta Contra las sobrinas De Sandra Pues es una persona Que es una analfabeta En torno a su capacidad De control De sus emociones No puede sentir Un odio Impresionante Bueno esta mujer Ya no me quiere ¿Cómo es posible? Me siento mal De que no me quiera Y que ya no pueda estar Conmigo Y que vaya con otra persona Bueno pues allá Con permiso A Dios Nos vemos Cuando usted Tiene una capacidad Y tiene bien Sus sentimientos Está usted Bien Pero cuando está Enfermo Cuando tiene Una Mal formación De sus Sentimientos De sus Emociones No Es una bomba De tiempo Yo no quiero ver En cada ciudadano Una bomba De tiempo Que cuando usted Le diga algo Oye señor Por ahí no se cruza La calle Pues que le pasa Ah caray Es que por su bien Lo van a atropellar A mí Que me atropellen No me importa Está Está uno enfermo Hay una enfermedad Social Global De alguien Que es capaz De decir No están vendiendo Ahí El producto Que nosotros También vendemos Mátalo Claro Con mucho gusto De eso pedí A mi limosna Y no solamente Asesinar Por asesinar Sino hasta Torturar Que significa Que hay un Analfabetismo De las emociones Este programa Le he hablado De muchas cosas Que ocurren En nuestra ciudad Pero no podemos Seguir así No podemos seguir Sin tomar en cuenta Esta parte Que es aspecto Fundamental De la educación Y los maestros No pueden Hoy Que tenemos esta enfermedad Impresionante Decir Ah no 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 La formación Es de los papás Yo aquí Nada más les doy Información No formación Y cumplo con mi trabajo Y ahí nos vemos No pueden hacer eso Porque tarde o temprano Pueden ser víctimas También De lo que Están por omisión Dejando que se pudra Que se echa a perder Bueno Ahí está Tema Importante Tema Muy importante Con atención Rápida Del sistema Municipal De parques Temáticos En esta ciudad Tijuana Se logró Confirmar Que todas Las aves En el interior Del parque Morelos Están hoy Aisladas Gallinas Gallos Pollos Que se encuentran En el parque Morelos A fin de contener La propagación De la gripe Aviar AH5N1 De acuerdo Con las instrucciones Precisas De la alcaldesa Monserrat Caballero De acuerdo Con el Servicio Nacional De Sanidad Inocuidad Y Calidad Agroalimentaria El gobierno federal Se activó Un protocolo De resguardo De todas Las gallinas Que habitan En el parque Para que posterior A su captura Deban ser sacrificadas Y así evitar La propagación Del virus Estamos trabajando Desde hace dos días Y de acuerdo Con la Senacica Se reaccionó En tiempo récord Por lo que ya Depende de ellos Cuando se reabra El parque A la población Lo importante Es hacerles saber Que no existe Riesgo de contagio En humanos Que no hay por qué Preocuparse Y que sólo se pide Que se tomen Las medidas necesarias Ante la época De influencia Estacional Señaló el encargado Del despacho Del Simpat Israel Villafuerte Zamora El pasado 16 de octubre Se realizó Una serie de pruebas A varios patos Siete gallinas De las cuales Seis resultaron Positivas A H5N1 Virus que provoca La influencia aviar La rápida acción La rápida acción De las autoridades En torno al particular Permitió Aislar Prevenir La propagación De la enfermedad Entre la misma especie Pues la mínima Es la mínima La posibilidad De que pase A otro tipo de fauna O contagio Hacia el ser humano El parque de la amistad Que también Pertenece al sistema No cerrará Pues no hubo casos Positivos De gripe aviar Esto es muy importante Sobre todo Tomar en consideración Que esta gripe aviar Desafortunadamente Ha provocado Que muchas De las especies Sean sacrificados Y no solamente Para México Sino en diferentes Partes del mundo Sobre todo En países asiáticos Así que Bueno pues Solamente Me resta decirle a usted Que Esta gripe aviar Nos convoca A todos A cuidar Sobre todo También nuestras Aves de corral Aquí hay muchas Personas En Tijuana Que tienen Pollos Gallos No basta Que en la mañana Temprano Pase usted Por las calles De Tijuana Y escuche usted Ah pues ahí está Rica el Cora Que tiene sus gallos No me acuerdo Como se llama Uno de ellos Pero bueno La gripe aviar O gripe aviaria De acuerdo con La organización Mundial de la salud Es conocida En el mundo Como una enfermedad Infecciosa Principalmente Afecta A las aves Y es causa De un virus Precisamente De la propia familia Que provoca La gripe aviar En los humanos O sea Ya le dije A usted Que es escasa La probabilidad De que se contagien Pero si se pueden Contagiar Claro Las aves infectadas Transportan Este virus Es un virus Denominado Influenza Y sobre todo Lo tienen En su sistema Digestivo En la saliva La mucosidad Pero también En las heces fecales Hoy nosotros Tenemos Una plaga De palomas En varias partes De la ciudad Tijuana Usted ve Ahí está ¿Pueden ser Quien propague La enfermedad? Claro Por supuesto Sobre todo Porque no van a decir Oye disculpe ¿Dónde está el baño De las palomas? Para que vayamos Todas Somos Cinco mil Vamos a ir al baño Ahí Para no ensuciar La ciudad Claro que no Por supuesto Que no Así que bueno Esto La infección En humanos Puede ocurrir Por los virus De la influencia Aviar Ya le decía usted Por las heces fecales Cuando el virus Ingresa Sobre todo A la mucosa De los ojos La nariz O la boca De una persona Así Es como se puede infectar Digo Yo estoy de acuerdo No hay que provocar Pánico Ni mucho menos Oye ¿Cómo es posible? Pero si prevenirnos Si prevenirse Si usted Tiene Pollos Gallinas Patos Hay personas que tienen patos Incluso Julio Pues a cuidarse A limpiarles A la utilización De cloro Si usted tiene animalitos ¿De quién es la responsabilidad De limpiarles? Pues de usted Ahí está Ahí está Ese tema Aves que habitan En el parque Morelos Ya vimos En la amistad Ahora el parque Morelos Fueron resguardadas Y posteriormente Serán también Sacrificadas Para evitar La propagación Del gripe aviar Y aquí La sociedad De protección De animales No puede hacer Prácticamente nada El ser humano Hasta el momento Y su evolución No ha encontrado Un tratamiento Para que se pueda tratar Aquí está una gallina Con gripe aviar Aquí está el tratamiento El antídoto Pónselo Listo Se acabó No hay problema No Sino la eliminación Del vector Y el vector Pues es Todo aquel gallo Gallina Pollo Ave Que se haya infectado Hasta el momento Así estamos Como sociedad No es que no tengamos Recursos para importar Alguna vacuna Es que no No tenemos Para que Digo todavía Seamos más limpios Y nos podamos Cuidar más ¿Verdad? Oiga por cierto Hay pericos allá Me dicen Si es cierto Hay pericos Cacatúas Si A cuidarlos Todos ¿Verdad? Así que bueno Le confirmo a usted Que serán sacrificados El sistema municipal De parques temáticos Logró confirmar Que se han confinado Las gallinas Los gallos Los pollos Que se encuentran En el parque A fin de contener La propagación De esta gripe Se dio el cierre Para la desinfección Del parque Este martes 1 de noviembre Se anunció El cierre temporal De las instalaciones Del parque María Morelos y Pavón Uno de los principales Puntos de paseo Familiar Para salvaguardar La integridad física De los ciudadanos Que atienden El lugar Y de los animalitos Que están en el cautiverio Dentro del parque El parque La amistad Permanecerá abierto Debido a que no Se han encontrado Animales con síntomas De este virus A H1N5 Por lo pronto Yo le recomiendo A usted Entre que son peras Son manzanas Y va usted Con sus hijos Pues no Permita que se acerquen Así tan fácilmente A los patos Cuidado donde pisa Donde está En lo que pasamos Este otro episodio Que está vigente Desafortunadamente Aquí en esta ciudad Tijuana Voy con temas De seguridad La Fiscalía General De la República A través de la Fiscalía Especializada En el control regional La FECOR En su delegación Baja California Aseguró un inmueble Donde se construía Un ducto Allá en Mexicali Cruzaba hacia Caléxico Con dos máquinas Oruga Para realizar perforaciones Los sujetos Penetraban la pared Dentro de lo que Aparentaba ser Una bodega Para así Transportarse Por el subsuelo Sin hacer ruido Los delincuentes Colocaron paneles De ruido Así como está Aquí en la estación De este Panel de ruido Para que lo que yo diga No salga Y lo que es De allá afuera No entre Pero todavía Más especializados Así como esa cartera De huevo ¿Verdad? Pero de hule espuma Que hace que las ondas Ahí se amortigüen Y se ahogan Así Taparon toda la bodega ¿Cuánto se necesita Para tapar toda una bodega Julio? Así de eso Mucho dinero No cuestan un peso Son carísimos Así pues Entonces Decirle a usted Que trabajaban Estos Sujetos Utilizando las máquinas Ahogando los sonidos Propios de las máquinas Pero los descubrieron Elementos de la Fiscalía General de la República La máquina Tiene un costo Usadita ahí Como de unos Treinta A cuarenta mil dólares En promedio Y nueva Pues puede llegar A cerca de los Noventa Cien mil dólares Bueno Puede ser operada Por un solo hombre De acuerdo con el Informe policial Homologado Elementos de la Fuerza Estatal De Seguridad Ciudadana Acudieron al inmueble En la calle Aguascalientes De la colonia Fronteriza Después de recibir Una denuncia anónima La cual les alertaba Sobre la localización De armas de fuego El Ministerio Público De la Federación Inició una carpeta Investigación Solistó al juez De distrito Especializado En el sistema De justicia penal Acusatorio Del Centro De Justicia Penal Federal Aquí en Baja California Una orden de cateo La cual De inmediato Fue otorgada Al desahogar Dicha diligencia Los elementos De la Policía Federal Ministerial La agencia De investigación Criminal Localizaron En el domicilio Dos máquinas Para perforar Mangueras Diversos utensilios Para operar Dichas máquinas Dos cargadores Para armas de fuego Nueve cartuchos Útiles Un vehículo Cabe hacer mención Que los peritos En materia De arquitectura Tomografía Y criminología Siguen llevando a cabo Diversas pruebas Periciales El lugar fue asegurado Por el Ministerio Público Federal Quien continúa Integrando la carpeta Investigación Para dar con los responsables De este ilícito Que trafican Personas Drogas Todo aquello Que es ilícito Al cruce fronterizo Y de allá para acá Armas de fuego Sobre todo Bueno pues Ahí está Este tema Que me llamó La atención Más que la detención Digo porque La DEA nos habría comentado En alguna ocasión La frontera está porosa Algún día Se van a sumir Ahí en la línea Esta barrera Que construyó Donald Trump Un día se va a hundir Porque hay tantos túneles Como usted se puede imaginar Así que Bueno pues No me sorprende Un túnel más Sino ahora sí Que exhiban Las máquinas Ahí está En diario Tijuana.info Ahí tiene usted La fotografía De la máquina Igualmente En diario Tijuana En Facebook La gobernadora De Baja California Marina del Pilar Avila Olmeda Señaló que A través de los avances De la ejecución De las obras Del programa Respira La administración estatal Busca fortalecer La movilidad En las principales Ciudades del Estado Aquí En Tijuana La verdad Nos urge Que dé resultados Este programa Respira de movilidad Nos urge Todos los días Prácticamente hay tráfico Y si es un día inhábil Para los Estados Unidos Olvídese Mejor quédese en su casa Tráfico Al ingreso Desde Tecate Hacia esta zona fronteriza Allá por el Alamar Tráfico En la zona del río Tráfico En Notay Tráfico En Santa Fe Tráfico Básicamente Ahí en la zona De En la línea internacional Tráfico Para acudir a Rosarito Por el Boulevard Cuauhtémoc Sur Tráfico Y más tráfico La verdad es que Necesitamos que aterricen Las obras Que el presidente de México Mencionó Que estarían Ya prácticamente listas Para nosotros El doble piso Allá del cañón Zapata Hacia el cañón del Matadero Sería Señor presidente Le daríamos un día redondo Claro Y la primera oportunidad Vamos a solicitarle Al delegado único Oiga Y la obra ¿Cuándo? ¿Verdad? Porque ya dijo el presidente Va a ser con recursos De esos De los decomisos Que hace la aduana O sea que dinero Si hay Entonces ¿Qué falta? Que me vaya yo De albañil Yo me voy de albañil Pero que se haga la obra Es importantísimo La ciudad Tiene que desfogarse Ya No podemos esperar más Ojalá Y la Secretaría de Gobernación Que siempre escucha Todos los programas Nos haga el grandísimo favor De decirle A Adán Augusto Que nos surge Esta obra Es una obra Que nos va a permitir Salir Adelante Y desahogar El tráfico Estoy revisando Si ya me mandaron Sobre todo El reporte policíaco Todavía no lo tengo Para usted Estoy En unos momentos más Yo creo que nos van A enviar Ayer el reporte De las 24 horas Se envió A las 12 del día Ya muy tarde Así que bueno Espero que hoy Puedan mandarlo Más temprano Fíjese El de Antier Lo mandaron A las 7 de la mañana Con 55 minutos Y en las últimas 48 horas Se reportaban En la ciudad de Tijuana 4 homicidios En las últimas 24 horas Se reportaron En la ciudad de Tijuana 14 homicidios Dolosos Vea usted La discrepancia De 4 a 14 10 de diferencia Tenemos en total En el mes de octubre Y esto no es El reporte último Sino es el De las últimas 24 horas Enviado A esta redacción Al filo del mediodía Entonces Llevamos en el año 1686 Casi Nos proyectamos A los 1700 Homicidios Ha comenzado El mes de noviembre El total En el mes de noviembre Con los 14 Homicidios Dolosos Ocurridos En su primer día Son 14 Entonces falta Que yo le presente A usted Los asesinatos Cometidos El día 2 Y los que Estarían Por acontecer Ojalá y no Este día 3 Llama a Telefónica Con gusto Don Arturo ¿Cómo está? Buenos días Bienvenido ¿Qué tal Licenciado? Buenos días Muy buenos días A la orden Lo oigo con muchos bríos Don Arturo Bienvenido Sí, claro Como todos los días Siempre Con la buena actitud Como usted dice Todos los días Hay que echarle ganas Todos los días Exacto Es cierto Sí, este Bueno Como Escuchándolo Como todos los días Este Por lo que Comenta sobre la vialidad Pues De aquí a que Hagan las obras Pues yo sé que Va a llevar algún tiempo Son obras muy grandes Pero según Teníamos un plan De movilidad O más bien lo tenía El gobierno ¿Verdad? Que se iban a A checar semáforos O sea O sea Hasta tapar Estas vueltas Que realmente Ni se ocupan mucho Como yo las he comentado En Casablanca ¿Verdad? Que hay unas vueltas Que son dos altos Que realmente Pues son altos Para que la gente Retorne O de vuelta En U Este Que son obsoletos Porque muy poco carro Da la vuelta Y si los ponen Algún O que los quitaran O les pusieran Unas bardas De las que ponen Esas amarillas Pues el tráfico Sería Más viable ¿Verdad? Entonces A eso es lo que Yo quiero llegar Por ejemplo Si había O hay un plan De vialidad ¿Por qué no hacer eso? O sea Hoy por ejemplo Yo casi por lo regular No salgo tan temprano Y tuve que ir a dejar A mi hija Trabajo De aquí del Boulevard 2000 Al Florido A la tienda Que está por ahí De Donde está el puente Vehicular Que va hacia Casas Beta Pues me tardé una hora Licenciado Y yo le sé Por todos lados Y por todos lados Estaba lleno La gente ya se sabe Los atajos Y la gente también Busca por dónde salir Y yo lo que me di cuenta Era de que Por ejemplo Los semáforos Duran muy poco Entonces Yo creo que En las horas pico O debe de haber Una autoridad Y un motociclista O una policía O alguien De las personas Que ponen Por ejemplo En la vía rápida Que van a la línea Pues de esas personas Que también guían el tráfico Pues que estén En las horas pico Temprano Trabajando Y mover la circulación Porque la gente Va toda hacia La zona río O tal Entonces Hay que buscar La manera En lo que se Arreglan las cosas Del ¿Cómo se llama? Pues del puente De los puentes De lo que se va a hacer De vialidad nuevo Por lo mientras Buscar la manera De que se haga Más viable Todo la circulación Por ejemplo También me he dado cuenta Que En avenidas principales Hay Automovilistas Que estacionan su carro Pues en la lateral Y cuando Por ejemplo O quieres dar vuelta Hacia la derecha No puedes Porque sus carros Están estacionados Ahí Yo he visto En otros lugares Que ponen la línea roja Para que nadie Se estacione Y la circulación Sea continuo También eso Deberían de checarlo Para que vea Para que haya más Fluidez O sea que también Se puede hacer muchas cosas Para que haya fluidez En el tráfico Pero se necesitan Que se hagan Si había ese plan De movilidad ¿Por qué no lo han hecho? Esa es la pregunta Por ejemplo También he reportado Muchas veces Que se necesita Fuerzas Un semáforo En Plaza Carrusel Bueno Ahí es donde está El carrusel ¿Por qué un semáforo? Pero peatonal Como el que está En la calle Tercera En el centro Eso también ayudaría bastante Como yo le he comentado Anteriormente Los días Viernes y sábado Que son los días En que se abre El suami Que está ahí Es un caos De tráfico Impresionante ¿Por qué? Porque cuando uno Quiere dar vuelta A la derecha No la puede dar Uno Porque la gente Se está atravesando Entonces cuando Ya va Atravesa la gente Cuando uno va a dar la vuelta Ya no Pasan dos carros Nada más ¿Por qué? Porque ya se Porque ya se cambió rojo Entonces Si hubiera O ponen Un semáforo De ese tipo Como en la calle Tercera Pues el peatón Va a tener Su momento De pasar Y el tiempo Para poder pasar Entonces Eso ayudaría Bastante Y es un semáforo No creo que se lleve Mucho dinero O como los baches Que yo he mandado Videos que le mandé Apenas de unos Que son baches pequeños Que se pueden arreglar En este momento Porque yo creo Que si ha de haber Dinero para ese tipo De baches Y también ahí los arreglando Pero no veo Ningún avance La verdad No lo veo Lo digo Sinceramente No lo veo Ojalá La autoridad Ojalá veamos Ya cambios reales Y ya no somos Un pueblo Ya somos una ciudad Muy dinámica Y ya necesitamos Vialidades Como Por ejemplo Mexicali Como tiene Sus realidades Muy buenas Puentes de desnivel Este Todo muy bien hecho Y nosotros ¿Por qué estamos Tan atrasados? Esa es la pregunta También Sí Yo le agradezco Don Arturo Pero no Vaya Mexicali Y se va a encontrar Sí esos puentes Pero ya se sale Ahí de la Lázaro Cárdenas Y se mete Por las calles interiores Están para llorar Están espantosas Necesita usted Un pica Para andar Ahí por las calles Ahí donde está La Comisión Federal De Electricidad Cerca del Centro Cívico No La verdad Hay una pobreza En esa visión Pero digo No por eso No por eso Vamos a decir Ah también Están mal allá Pues nosotros también Claro que no Yo le agradezco Que usted quiera Que las cosas cambien Y a mí me da mucho gusto Que la alcaldesa Vaya a un país De primer mundo Como es precisamente España Madrid Donde por cierto Tienen sus problemitas No hay trabajo También tienen problemas graves Ahí sobre todo De violencia Igualmente Pero se dé cuenta Que digo No nos podemos comparar Son ciudades De casi un No sé 700 800 años Te lo voy a decir Cuanto tiene Madrid De fundado Pero nosotros Con 100 años Ya tenemos que empezar A pensar en grande Y a tener bien la casa Totalmente de acuerdo Con usted don Arturo Claro señores Y como usted dice Pensar en grande No hacer puentes De brincar el charquito Correcto No hacer puentes De que hay Aquí nada más Para resolver el problema Hay que visualizarlo Al futuro Hacer una obra Bien hecha Para que en un futuro Si hay más tráfico O más Más gente Que llega A nuestra ciudad Pues que ese puente O esa obra Que se va a hacer Sirva para el futuro También Para que no sea Al rato Obsoleta O que no sirva Y que al rato Digan Hay que volver a hacer Esto Entonces Hay que hacer Como dice usted Salen grande Las cosas bien hechas Y que digamos Ah que todo Quedó muy bien Y va a durar Bastantes años Bueno Ahí se está Cortando la llamada Pero yo Con mucho gusto Ya tenemos la idea Por supuesto Le agradezco mucho Don Arturo A ver Ahí está Ahí está Gracias Gracias Un abrazo Mire usted La ciudad De Madrid Allí en España Fue fundada En el siglo XIX Fundada en el siglo XIX Actualmente Tiene como Tijuana Cerca de 3 millones 300 mil habitantes Sí Pero Y ya no puede crecer más ¿Por qué? Pues para dónde Todo está delimitado Y Vamos Sus construcciones Moriscas Su visión Que tiene Si el futuro El orgullo Mire Le voy a decir Soy sincero O más o menos Ahí le doy una Embarradita A los españoles ¿Quieres que sea sincero Julio? De verdad Patrocina Esta sección Es patrocinada Por Julio Rodríguez La sinceridad Antes que nada Los españoles Son odiados En Europa Son Fanfarrones Creen La gran En fin Ellos mismos Lo saben Si usted va A otra parte Es más Cuando usted llega a Europa Le dicen No te presentes Como español Como mexicano Mejor como mexicano Nadie está en México Si eres mexicano Si mejor así 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 Porque Vamos El Adán Ya sabrá usted ¿No? Creen que son la cuna De la civilización Que expulsaron A los moros Hay toda una serie De circunstancias Que tienen que ver Con su crecimiento Y su pasado Que como digo Hay que superarlo Pero independientemente De eso Ese orgullo De ser O de tenerlo mejor Ha hecho Que la ciudad Crezca El país Crezca Con ganas De tenerlo mejor Este es el punto Y de sentirse Orgulloso De ser España Y máxime Madrileño Como nosotros Pudiéramos decir Tijuanaense A mucha honra Señores Claro Por supuesto Así que Bueno Pues no estamos No tenemos Ninguna comparativa Con ciudades Como esta Pero cuando usted va Cuando ve sus calles Cuando nota La tranquilidad Que tienen Algunas ciudades Europeas Digo La alcaldesa No tendrá oportunidad De ir a otras ciudades En Europa Pero la verdad Una de las ciudades Que más a mí Me dejó impactado Es en Suiza Su capital Verna Totalmente limpio Usted busque un bache Yo le regalo 100 euros Así fácilmente Oiga Aquí está un bache Miren Mentiroso Regálemelo No va usted No va a encontrar Ninguno ¿Por qué? Porque tanto El ciudadano Como la administración Pública Cuidan de ello Y O sea La carpeta asfáltica Usted le va Con una continuidad Para eso es Para que circule Los carros Cuando le vendan Un vehículo suizo Cómprelo Todo está Planito Planito Bonito Oye No está tijuaneado Como decimos aquí Pero Es que el ciudadano Ya entendió También es una ciudad Muy longeva Que el gobierno Es él No es un señor Ni es un grupo De personas Y tú eres El administrador De la Vamos Eres el El presidente Municipal O El Ministro Encargado De cada una De las secciones Y sales a las calles Como cualquier otra persona Y la gente a veces Ni te pela Aquí son como héroes Wow Como estrellas de cine Ey mira ahí va En camionetas Una, dos, tres, cuatro, cinco camionetas Ah Ahí debe ir el alcalde No Salen y toman su camioncito Y se van Y el puesto es honorario Y cada año Se busca En qué se va a invertir El recurso Bueno En qué vamos a invertir Cómo vamos a ser mejores Y cómo vamos a mantener Lo que ya tenemos Cuando usted va Ve eso Regresa No, pues le dan ganas Ya por lo menos De barrer su frente Y si usted Una grietita Ahí Fuera de su casa Un poquito de cemento Y ya la reparó usted Pero bueno Los viajes ilustran Y ojalá que se traiga Muy buena experiencia De ese tipo Yo no sé Si antes había viajado A Europa A mí me gustaría Que todos pudiéramos Viajar en el mundo Cuando usted regresa Quiere conservarlo todo No, espérate Un arbolito No, no, no No lo tires No lo puedes Oye, sabes que Esta otra cosa Pero cuando te quedas En tu mismo lugar Todo se te hace cotidiano Ya, ni siquiera lo quieres Piensas que hay lugares mejores No El hogar es lo mejor Y nuestro hogar Es aquí La ciudad de Tijuana Tenemos llamada telefónica Con gusto Buenos días A sus órdenes Buenos días Don Adilón ¿Cómo está mi gran amigo? Bienvenido Don Adilón Como este Los viajes Sin ultra No es lo mismo Que le cueste a uno Hasta que uno Lo vea Exacto 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 Don Adilón Escuchando su noticia Que nos daba Del parque Morelos De la Un gris De la vía Sí Te le quiero hacer un comentario Hasta decir eso De Tabasco Allí en Tabasco Cuando a una gallina Les daba una enfermedad Que se llamaba Neocastle Que le salía como Mosquito De su naricita Y volvaban El esposito Así para atrás Lo doblaban así Lo agachaban al suelo Mi abuela Agarraba el pollito Y le quitaba Una pluma Y la mojaba En petróleo Y se la metía En el bogotito Al pollito Y con eso Mire al ratito Bueno se cayó Un ratito El pollito Pero al ratito Bueno la gallina Al gallo Al ratito Se levantaba Y como si nada Le hubiera pasado Y ella nos decía Agárrame esa gallina Que le decía Que le quiera dar Neocastle Para que no contagie A las demás Entonces la agarrábamos Y ella le metía La pluma Y con eso Se curaba ¿Usted cree? ¿Cómo se llama? ¿Cómo decía su abuelita? Neocastle Se llama la enfermedad ¿Neo? Neocastle Ajá Sí bueno Estamos hablando Estamos hablando De pueblos Que son sabios Aquí estamos hablando Ya ya O sea Vamos a Tabasco Y allá están los mayas O sea Personas que tienen Una gran sabiduría Y que bueno Fue de generación En generación La medicina No nada más Es una pastillita Pues esa pastillita La sacaron Precisamente Del aprendizaje De aquellos Que supieron Combinar Hierbas Y otro tipo De implementos La hora La presencia De la luna En fin Todo eso Claro que funciona Nos olvidamos En la vida cotidiana Y pensamos Que todo es Tómate una pastilla La compras en la farmacia Y la farmacia Tiene tu solución A todo lo que tú tienes No, no es cierto Yo sí creo Por supuesto Que se puedan Componer Además Usted lo vio ¿Verdad? De niño Que los pollitos Sí se componían ¿Verdad? Sí Oiga don Señor don Y también Bueno Dime su También Cuando le daban Uno Se les le hacían Las paperas Ajá Y había los favoritos Asaban el tomatillo Ese que viene En hojas El verde El redondo Y se lo pone A uno Así como En el cuello En el cuello En la barbilla Con un trapito amarrado Para que supuestamente No, no supuestamente Se desislamaban Las No sé si son Las grandes Las mezclas Pero las llamadas Paperas Le decían Sí, exacto Se curaba a uno Bueno, pues Mire Estoy buscando A ver si tienen Algún registro Pero no Todo eso es una Vamos Una serie de recetas Que son muy ricas Para nosotros El presidente de México Está haciendo el intento No creo que le alcance El tiempo Por recuperar Todas esas Medicina natural Que en este caso Sería medicina natural Veterinaria Porque pues Estabas en una Región lejanísima Ahí no había El doctor Usted tenía que Vérselas Con Ayudarle a sus animalitos Y a usted También Así que bueno Pues yo le agradezco Esta aportación cultural Yo no sabía Sí, sí Don Marino Oye, pero por favor Yo tengo una vista Aprovechando el viaje Y yo Quiero Quiero rente Y quiero manejar ¿Verdad? Claro Si me puede dar El número De teléfono De la señora Amparo Que le quiero preguntar Acerca de una Antifestada Ah, sí Cómo no De hecho Estoy autorizado Porque ya Ella lo dio al aire Sí, eso escuché Pero no lo escuché Ah, pero ¿Sabe qué? Lo estaba buscando Aquí en el En el WhatsApp A ella no No está en WhatsApp Tiene uno que Que llamarle directamente Dijo que tiene Un cacahuatito ¿Ya? Ay, qué lindo Tú lo tienes Ah, se lo va a pasar Julio No cuel Un abrazo Gracias, gracias Y muy buenos días Sí, la verdad es que A mí sí me gusta eso La herbolaria A mí sí me gusta El conocimiento De todos nuestros hermanos Que tenían la capacidad En este sentido De impulsar La medicina Natural Sí, pues es lo mejor A veces toma usted Un medicamento Un fármaco Y le afecta A otro órgano Sí, pero ten cuidado Porque ya el hígado Ahora está Enfermo Y el riñón Porque pues la pastilla Que estás tomando Pues no Este, la medicina No puede comprar Si no, pues como usted quiera Pues es para su estómago Ah, bueno, ok Y para esta suspensión Que también es fuerte Para que no le afecte El corazón Mira, aquí está Esta otra medicina Entonces se quiere vender todo Vamos a hacer una pausa 8 con 37 minutos Regresamos Está en mesa informativa XCWX 1420 Amplitud Modulada 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 El florido Abarrotes y carnes ¡Qué barato! ¡Ah! Melón chino 21.90 el kilo Cebolla blanca 21.90 el kilo Paleta de res del rancho del tío 119.90 el kilo Vigencia al 13 de noviembre La información en manos del gobierno Nos pertenece a todas y todos Como lo escuchas Tú, yo y cualquiera de nosotros Tenemos derecho a solicitar Y obtener toda esa información Es pública Ingresa a Plataforma de transparencia Punto org punto MX O llama al TELINAI 800-835-4324 Si alguien te niega O impide acceder a la información Acércate al INAI Es el organismo autónomo Encargado de defender Nuestro derecho a saber Ejerce tu derecho Y toma el control De la información pública El Senado de la República Amplió el plazo Para que las Fuerzas Armadas Participen En tareas de seguridad pública Uno de los retos Más importantes En la actualidad Con la condición de que Se rindan informes Y cuentas puntuales Al Congreso Se cree Un fondo de apoyo A estados y municipios Para fortalecerlos En su ámbito Y se respeten Los derechos humanos Senado de la República Sexagésima Quinta legislatura Cada vez Tenemos menos agua En el mundo Y la cuestión es que Tan solo el 3% De ella Es dulce Además Hoy somos Muchísimas más personas De las que éramos antes Por eso Es momento De que actuemos Y darle un uso responsable Ahorrándola Reciclándola Y reutilizándola No nos hagamos A todos nos toca cuidarla El agua es vida No tires la vida A la coladera Comisión Nacional del Agua Gobierno de México En esta temporada De frentes fríos Hay cambios bruscos De temperatura Lluvia Vientos Heladas Nieve E inundaciones Con frente frío No me confío Por eso siempre escucho El pronóstico del tiempo Abrígate bien Para reducir el riesgo De enfermedades respiratorias Con la Conagua Y el Servicio Meteorológico Nacional Estamos prevenidos Gobierno de México ¿Por qué es valioso Actualizar tu ID Cuando te cambiaste De domicilio? Porque con ello Puedo tomar decisiones Para mi colonia ¿Para estas? Vigente A la hora de votar Porque ahora yo vivo aquí Y pertenezco ahora A este lugar Porque podemos formar Parte de las elecciones En nuestra colonia Si te cambiaste de casa Avísale al INE Y sé parte de quienes Toman las decisiones En tu nueva comunidad Haz tu cita en INET 804-33-2000 O en INE.mx INE Regresa a Tijuana El doctor César Lozano Con su conferencia Por el placer de vivir Mi reencuentro contigo Martes 15 de noviembre 7 de la tarde En el foro No te puedes perder Al mejor conferencista de México César Lozano Dentro de boletos En el foro Y www.boletomex.com Evento a beneficio De la fundación Hecha STIRT Apoyando la salud De los niños XCWX 1420 Amplitud Modulada 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 Llámanos Y participe Teléfono en cabina 664-686-3670 664-686-3670 Y nuestro Whatsapp Para que usted mande Su mensaje De voz O de texto Fotografías Y videos Al 663-200-5649 663-200-5649 Continuamos Con más información Con Odilon García La voz De la noticia A través De la señal De XCWX 1420 Amplitud Modulada Desde la ciudad Fronteriza De Tijuana Baja California México Son exactamente Las 8 de la mañana Con 42 minutos Estaba revisando La hora Es impresionante Cómo se nos va El tiempo aquí Entre Lo que platicamos Usted y yo Y lo bien Que la pasamos Definitivamente Tratando de construir No solamente El criterio En torno A la información Sino también Por supuesto En la construcción De nuestra ciudad Y desde luego Que tenemos oídos Para oírle a usted Y le agradezco mucho Que nos acompañe siempre Con un altar Lleno de flores De Cempasúchitl Veladoras Calaveritas Credenciales De prensa Fueron recordados Este 2 de noviembre Los periodistas Asesinados Margarito Martínez Y Lourdes Maldonado Con profunda tristeza El gremio periodístico Exigió justicia A las autoridades Para esclarecer Los hechos ocurridos En enero pasado De acuerdo con El periodista Vicente Calderón Este día de muertos Coincide con El día internacional Para poner fin A la impunidad De los crímenes Contra periodistas De la UNESCO La cual Ha declarado Que la impunidad Sigue siendo Un problema mundial Entre los 107 periodistas Asesinados Asesinados entre el 2020 El 21 91 de ellos Fueron asesinados Cuando estaban Fuera de su horario De trabajo Lo que interpretan Como un indicador Porque prácticamente No hay un lugar seguro Para los periodistas Los cementerios Los cementerios municipales ¿Por qué creo que van a venir Mis antepasados Mis seres queridos Mi papá Mi mamá Mis tíos Mis abuelos Mis bisabuelos ¿Por qué creo esto? Tal vez usted llegue A conclusiones Muy importantes Que solamente Vamos a tener Nosotros Los mexicanos En esta relación Que tenemos No con la muerte Que es el hecho De dejar de Tener vida Que es prácticamente Forma parte De lo mismo Vivir Y morir Forma parte De un mismo episodio No se puede interpretar La vida sin la muerte Ni la muerte Sin la vida Pero es nuestra Es nuestra tradición Y ayer precisamente Hubo convivencia De familiares Y amigos Que se dieron cita Para Volver A platicar En el silencio Si usted gusta O con una pieza musical Con el abuelo Con los papás Con los hijos Se dieron cita Para recordar Las tumbas El caso De Selena Durán Que visita A sus papás Y a sus hermanos Dice Primer sistema De noticias Que están sepultados En el Panteón Jardín Con los que compartió Numerosos recuerdos Más concretamente Las cenas familiares Que teníamos Diariamente Todos juntos Dijo Es como si estuvieran Con nosotros Fueron Buenos padres Fueron buenos hermanos Es lo que yo tengo En mi mente Lo que nunca Los voy a olvidar Hasta que esté con ellos Allá voy a estar Con ellos Algún día Otro de los casos Es el de Raquel Galicia Quien asistió A tempranas horas De la mañana A decorar La tumba De sus padres Del representativo Naranja Que abunda En estos días Señaló que tiene Recuerdos bastante Tempranos Del día de muertos Ya que la solían llevar Cuando tenía Tres años de edad A decorar La sepultura De su abuelita En la Ciudad de México Para mí Es una tradición Dijo Es una tradición Muy hermosa Que nuestros padres Nos enseñan Porque apenas Tengo uso de razón Tenía yo unos tres años Cuando mi papá Me llevaba a decorar La tumba de mi abuela Allá en la Ciudad de México Siempre Siempre estaba haciéndole cosas Una muy artística Muy creativo Hacía papel picado Flores de papel Dejaba la tumba Bien hermosa Adornada Otra por ahí No lo estaba Entonces de ahí Nace la tradición A nosotros Graciela Escobedo Nieta de una De las personas Sepultadas Recordó Que su abuela A pesar de tener Ceguera parcial Producto de la diabetes Que padeció en vida Siempre Identificaba Cuando tenía Zapatos nuevos Además Le daba dinero Para ir a comprar dulces Indijo que El visitar Y poner El altar de muertos Es como tenerlos Nuevamente en vida Al ponerle Sus alimentos Favoritos Y decorarlo Con cosas Que les gustaba Y en donde Instalaron el altar Sucesos extraños Que han acontecido Hecho A lo que no Se encuentra explicación Por eso es importante Visitar a nuestros seres queridos En los panteones Para pasar un momento De familia Recordándolos Ya que cuando una persona Es olvidada Es cuando realmente Se ha muerto Según lo que nosotros creemos Según lo que nosotros pensamos Esto no es definitivo Por supuesto que no La ausencia De la vida Respirar Y movernos Como nos movemos Esto no quiere decir Que la gente Deje de existir Hay Otras dimensiones Que no conozco Que me imagino Que yo creo Que existen Y que mucha gente Como yo Creemos que existen Así Bueno Decirle que Con motivo del día mundial Para poner fin A la impunidad En los crímenes Contra periodistas Fue colocado Un altar de muertos Para recordar A los periodistas Trabajadores De medios de comunicación Asesinados Este año en México El acto Se llevó a cabo En el centro estatal De las artes En Tijuana Donde se guardó Un minuto de silencio Frente al altar Donde se proyectaron Las imágenes De los periodistas Ultimados Y bueno No pudo faltar La figura De nuestra amiga Lourdes Maldonado Margarito Martínez Que Según lo que nosotros Creemos Vinieron nuevamente El pasado jueves 27 de octubre Un juez sentenció A Erick Contreras Y Kevin Villarino A 20 años de prisión Y al que accionó El arma Para dispararle En la cara Guillermo Castro A 24 años De cárcel Por el asesinato De Lourdes Maldonado Sin embargo Sobre No hubo mención Alguna Al móvil Al autor intelectual En relación Al número De periodistas Asesinados En México Se dijo Que es difícil Tener un dato exacto Porque al no esclarecerse El móvil Del asesinato Quedar sin determinar Si fue por labor Periodística O no Bueno Pues se refiere En este sentido Muchos de ellos No son incluso Hasta denunciados Los asesinatos Contra periodistas Atemorizan A otros Que formamos Parte del gremio Que limitan El ejercicio De la labor Periodística Después Bueno Tenemos que tener Cuidado Con los temas Que cubrimos Si la gente No se entera Bien de lo que Realmente está ocurriendo Con la profundidad Que ameritan Los temas El albergue En este sentido Para Este tipo De casos Vamos El albergar El que nosotros Queremos Informarle Con oportunidad Está limitado A las amenazas Y a lo que Ha acontecido Y por supuesto Aunque no se diga Está el hecho De señalar ¿Quieres terminar así? Pues sigue hablando Abiertamente Aunque nadie Lo diga Pero por supuesto Que en los hechos Nosotros lo podemos Perfectamente bien Entender Aun con ello Así como los bomberos Los policías Así como los Paramédicos Este es el trabajo Que nos toca realizar Y bueno El destino Que cada uno Tenemos No lo traza Un enemigo Sino lo traza Desde luego El seno Y la magnificencia Divina Ese es el punto Nadie mueve un dedo Si no es por El creador Con esa fortaleza Pues a seguir adelante A todos mis compañeros Les digo Ah Pero que no hubiera sido Otro compañero El que hubiese sido Asesinado Y que Lourdes Maldonado Hubiera quedado Porque con Mucha fiereza Hubiera estado Denunciando Y exigiendo Llegar al fondo De la autoría Intelectual De este crimen Estoy completamente seguro La última vez Que tuve la oportunidad De platicar Con compañeros De medios de comunicación Les dije Frente a la Fiscalía General De la República Que en cada uno De nosotros Naciera el espíritu De Maldonado Una mujer Que si usted gusta Está con exceso Pero como dice El presidente De México Mejor con exceso A tenerle Mordaza A que no se sepa Que no se digan Las cosas Bueno pues Pasamos a otro tema El albergue Para migrantes Instalado en el gimnasio De la unidad deportiva Reforma Solo estará habilitado Por un mes Va a dar refugio A núcleos familiares Indicó Minerva Espinosa Subsecretaria De Migración De Baja California Actualmente En el lugar Hay 10 personas Todas oriundas De Venezuela 6 infantes 4 adultos Espinosa Nolasco Explicó Que por cuestiones De seguridad Solo permitirán El ingreso De familias No de personas Que viajan solas Este albergue Está pensado Por un periodo De 30 días Pero si es necesario Ya en las pláticas Está establecido Que se amplíe El término Para que podamos Utilizarlo Informó Que desde el inicio Del retorno De venezolanos A mediados de octubre Hasta el momento Han llegado Por esta frontera 1.100 ciudadanos Venezolanos Expulsados De Estados Unidos Pero la gran parte Ya no está En Baja California La mayoría Se trasladaron Por vía terrestre Quienes tienen recursos Incluso por vía aérea Ya están en Ciudad México Tramitando su pasaporte Pese a que En un principio Las autoridades locales Esperaban el retorno De 200 personas Diariamente La subsecretaria Dijo que el máximo Han llegado 185 venezolanos Por día Y agregó Que cerca de 90 Venezolanos Están distribuidos En los distintos Albergues En la ciudad Aunque esa población Podría ser mayor Porque hay quienes Cuentan con familia O recursos propios Y se encuentran Durmiendo O en otros lugares Minerva Espinosa Añadió Que el albergue No cuenta con cocina Por lo que Se están proyectando Diversas asociaciones Que preparan la comida Y luego la llevan A la unidad deportiva Enrique Lucero Vázquez Titular de la Dirección Municipal de Atención El Migrante Añadió Que el Instituto Nacional de Migración Les notificó El retorno diario De 50 personas En contexto De movilidad Además informó Que desde el martes Primero de noviembre Los espacios En los albergues Los espacios En los albergues Se Bueno pues Se realiza Se establece En este sentido Que tengan Lo suficiente Que cuenten Con cocina Y que les dé Lo necesario Lucero Vázquez Dijo que las 10 personas Que ingresaron Al albergue Fueron retornadas El martes Primero Dicen haber cruzado A Estados Unidos El 3 o el 5 En 5 días atrás Las instalaciones De la unidad deportiva Reforma Permanecerán abiertas Para el público En general Mientras que En el gimnasio Solo habrá acceso Para actividades Previamente programadas Es el drama De la migración Ojalá Y que todo aquel Que quiere llegar A otro país No solamente Estados Unidos Pueda hacerlo Desde su Estado Desde su ciudad Desde su país Y no a través De las peripecias Que pasan Sobre todo Siendo extorsionados A lo largo Del territorio nacional No solamente Por delincuentes Sino también Por algunos policías De la frontera La Fiscalía General De Baja California Activó una alerta Amber Para localizar A Ilyasbel Monserrat Romero Aguilar Ilyasbel Monserrat Romero Aguilar Tenía 6 años 6 años de edad Yo le pido Que todos Contribuyamos Para localizarla Los medios De comunicación Dar el apoyo A la menor Se encuentra En una situación De vulnerabilidad Puede ser Víctima De algún delito O sufrir Daño En su salud De acuerdo Al reporte El 29 de octubre Del 2022 La menor Fue vista Por última vez En la calle Azaleas Del fraccionamiento Hacienda Las Delicias En el municipio De Tijuana Baja California Donde entonces Se desconoce Su paradero Ilyasbel Monserrat Romero Es una niña De 6 años De edad Mexicana Tez morena Clara Ojos negros Medianos Ceja poblada Curveada Cabello corto Lacio Color castaño Oscuro Arriba de los hombros Mide 1.20 De estatura Peso 25 kilogramos Complexión Delgada Señas particulares Pequeño lunar En el labio inferior Derecho Cuatro cicatrices En el círculo De un centímetro De brazo derecho Vestía pantalón De pijama azul Con estampado De unicornios Y cupcakes Una sudadera Blanca Con mangas Color azul Y en el cuello Una cinta De color rosa Cualquier información Se le agradece A usted Al número De emergencias 911 O el número 089 El número Telefónico 664-686-9643 También está disponible Para usted Así como el correo Electrónico Alerta.amber Arroba Fiscalía General Del estado De Baja California .gov.mx El que hablo De la Fiscalía General El fiscal Ricardo Iván Carpio Sánchez Confirmó esta mañana El triple homicidio Ocurrido La madrugada Del domingo En un domicidio De la capital De la entidad De Mexicali Está relacionado Con el ataque A la estación De policía De Barcelona De allá Carpio Fue cuestionado Durante la conferencia Semanal Del gobierno Del estado Si los responsables De este triple homicidio Eran los mismos Que atacaron La estación De policía A lo que señaló Que sí Dijo que no eran Foráneos Tales atacantes Y tenían Identificado A este grupo Delincuencial Por lo que Actuaría En conjunto Con otras autoridades De seguridad Como la Guardia Nacional Para dar con el paradero Ya que se tenía Identificado vehículos Por medio de las cámaras De seguridad El pasado domingo Se registró Un ataque A tres personas En una vivienda En la colonia La Estrella En donde también Dejaron un Narcomensaje De sangre Mientras que El día lunes Fue atacada La estación policial En el área De Barcelona Donde resultó Baleada Un agente De la policía Municipal Una unidad De al menos Seis militares Realizaron ayer Por la mañana Un operativo En busca de armas En la zona norte Que nació De Tijuana Según información Obtenida por Agencia Fronteriza De Noticias Los militares Inspeccionaron Algunos vehículos Al parecer En busca de armas De acuerdo con lo referido Por los elementos Castrenses A los conductores Al decir De los automovilistas Los militares Les indicaron Que detuvieran la marcha Les solicitaron Su autorización Para revisar la unidad Luego procedieron A realizarles Algunas preguntas Como de donde venían A que se dedicaban Tras no encontrar nada En el interior De los autos Les indicaron Que podían seguir Su camino No hay información Al momento Acerca de otros Puntos de la ciudad Donde se lleva a cabo Algún otro operativo Similar Y bueno Le comentará a usted Que la Comisión De Fiscalización Del Gasto Público En la 24 legislatura Del Congreso del Estado Coya mesa directiva Está encabezada Por la diputada Presidenta Alejandra María Ang Aprobó La cuenta pública Del Instituto De Transparencia Acceso a la Información Y Protección De Datos Personales En el Estado De Baja California En lo correspondiente Al ejercicio 2020 Ciclo en el que Se encontraba presidido Por la comisionada Lucía Ariana Miranda Gómez Durante la 14ª Sesión ordinaria De la comisión Se presentó El dictamen Con número 207 Realizado por la Auditoría Superior Del Estado De Baja California Y termino Con la información Que le di Muy temprano Me llamó Poderosamente La atención Que en operativo Realizado Allá en Sonohita Cerca Vamos de San Luis Río Colorado La Guardia Nacional En cumplimiento A la Estrategia Nacional De Seguridad Pública Y la Política Cero Impunidad Los integrantes Le decía usted De la Guardia Nacional En coordinación Con la Agencia Nacional De Aduanas Bueno pues Detuvieron una persona Que buscaba Ingresar Al país Con más de 7 millones De pesos Sin la documentación Que acredita Su legal origen Y posesión Al realizar La inspección De prevención Y vigilancia En el patio fiscal Del puerto fronterizo De San Luis Río Colorado Los elementos Observaron Una camioneta Que ingresó A territorio nacional A través del carril De sección autorizada El cual correspondió A la luz verde Es decir Que estaba exento De revisión aduanera Pero el personal Detectó Que la unidad Circulaba Exceso de velocidad Permitida en este punto Por lo cual Le marcaron El alto total Efectó una revisión Preventiva Al aproximarse El conductor Para explicar El motivo De su detención Momentánea Los elementos Observaron Al interior Del vehículo En la parte Del descansabrazos Diversos cheques Con distintas Denominaciones La camioneta Fue inspeccionada Y localizaron Alrededor de 24 cheques Por la cantidad Aproximada De 7 millones 600 mil pesos Sin la documentación Para acreditar El legal Procedencia Tenencia O importación Por lo que Detuvieron el vehículo Toda persona Que ingrese A territorio nacional O salga del mismo Y lleve consigo Cantidades En efectivo En cheques Nacionales O extranjeros Órdenes de pago Cualquier otro Documento Por cobrar O una combinación De ellos Superiores Al equivalente A la moneda O monedas Que se trate 10 mil dólares En Estados Unidos De América Están obligados A declarar Ante la autoridad Del servicio Tributario Bueno Con eso termino Le agradezco muchísimo El foro Su atención Pasa el muy bonito Nos escuchamos Mañana Dios mediante Cuídese Del frío Gracias Julio Y muy buena suerte Amigos y amigas Aquí termina Informe 24 Primera emisión